Hola y bienvenido aventurero, mi nombre es Aeslan y en este vídeo te mostraremos todo lo que necesitas saber para convertir tu silbato de montura permanente en un cuerno de caballo celestial permanente. El vídeo cuenta con capítulos para que te saltes a la parte que más te interese. En este vídeo te mostraremos la misión diaria que tenemos que realizar para mejorar nuestro silbato para monturas. Además te enseñaremos cómo conseguir todos los materiales que se requieren. Misión. La misión diaria llamada diaria dulce de Atanis la pediremos con el NPC Erfianzo en el estanque de Atanis al noroeste de Antibor. Por medio de ella obtendremos dulce de Atanis por 1 si nuestro nivel de doma es menor artífice 1 o dos dulces si somos artífice 1 o superior. Lo único que debemos hacer es entregar los siguientes materiales. Número 1. Hidromiel dulce por 1. Número 2. Aceite de la fortaleza por 10. Número 3. Fruta del encantamiento por 30. Y número 4. Poción de energía enorme por 1. Todos los materiales son obtenibles del mercado central pero es posible que en algún punto no los podamos encontrar así que te mostraremos cómo conseguirlos. Hidromiel dulce. La hidromiel dulce la podemos obtener intercambiando insignias de hada de grado 1 o 2 con Seilin en el templo de Camarbor al este de Heidel. Estas insignias se obtienen al abrir alas apagadas que se consiguen intercambiando ala perdida por 2 en el templo de Camarbor. Aceite de fortaleza. El aceite de fortaleza lo podemos obtener por medio de la alquimia. Para esto necesitaremos alquilar una residencia e instalar una estación de alquimia en ella. Luego de esto interactuaremos con la estación de alquimia y colocaremos los siguientes ingredientes. Número 1. Sangre de payaso por 1. Fácilmente obtenible en el mercado central o por medio de la alquimia combinando los siguientes materiales. Catalizador líquido transparente por 1. Sangre de lobo por 2. Polvo de tinieblas por 1. Hoja de espíritu por 1. Número 2. Fruta de la naturaleza. Se encuentra siempre en alta demanda en el mercado central. La podemos obtener por medio de la recolección de hierba silvestre con hoz. Te dejamos una guía de recolección en la cual mostramos la rotación de hierba silvestre cercana a velia. También la podemos obtener por medio de nuestros cultivos plantando ifa de purpurilla usando la opción de recoger o F5. Número 3. Polvos flamígeros por 1. Obtenible fácilmente del mercado o de los nodos de extracción al oeste de velia llamados gruta de trasgos y gruta costera. Número 4. Rama de monje por 1. Obtenible al hacer recolección con hacha. O de algunos nodos de tala como el de bosque silencioso al suroeste de velia. O santuario de serendia al sur de Heidel. Fruta del encantamiento. Esta fruta, al igual que la mayoría, siempre la encontraremos en alta demanda en el mercado central. Esta la podemos obtener a través de la recolección de hierba silvestre con hoz como ya lo mencionamos anteriormente. También la podemos obtener al sembrar hierba seca en nuestro huerto y usando la opción de recoger o F5. Poción de energía enorme. Esta poción la podemos conseguir por medio del NPC Alustin. Para encontrar al más cercano, utilizamos el menú de búsqueda al lado del minimapa. Interactuamos con él y seleccionamos intercambiar. Al contar con 200 de energía o más, tendremos disponible la opción de intercambiar energía por poción de energía enorme. Lágrima del caballo celestial. Una vez consiguiendo dulce de Atanis por 30, regresaremos con Erfianzo y aceptaremos la misión llamada Lágrima del caballo celestial. Ella nos enviará a colocar los dulces de Atanis sobre el rastro de Crocdalo que se encuentra en Fungisilva, al noroeste de la ciudad de Grana. Interactuamos con el rastro de Crocdalo, entregamos los dulces y recibiremos lágrima del caballo celestial en nuestro perlario. Abrimos el menú de elaboración en la tecla L. Seleccionamos la pestaña de producción, colocamos la lágrima y el silbato y damos clic en Comenzar. Obtendremos cuerno del caballo celestial permanente que nos permitirá llamar a nuestra montura sin límite de distancia. Este cuerno es de bastante utilidad, pero esta misión está limitada a una vez por familia, así que piensa bien con qué personaje lo utilizarás. De igual manera siempre podemos pasar por el bazar de perlas para conseguir el espíritu de caballo celestial o directamente el cuerno. Esperamos que esta guía te haya servido. Mantente atento a nuestras publicaciones cada semana. Además, aquí te dejamos algunos videos que podrían interesarte y te ayudarán en tu camino. Por mi parte ha sido todo y te deseo la mejor de las suertes aventurero.